La risa que me da Pero al correr del tiempo nuestro amor terminó La 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 risa que me da Verte andar con otro amor pensando siempre en mí La 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 risa que me da Verte andar con otro amor pensando siempre en mí Veo que triste vas, todo se derrumbó Mientras llorando vives, otro amor floreció La 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 risa que me da Verte andar con otro amor pensando siempre en mí La 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 risa que me da Verte andar con otro amor pensando siempre en mí La 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 risa que me da Verte andar con otro amor pensando siempre en mí La 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 risa que me da Verte andar con otro amor pensando siempre en mí La, 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 la risa que me da Verte andar con otro amor pensando siempre en mí La, 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 la